Hola amigos, yo soy Grecos y esto es Mr. Geek Dibuja y en esta ocasión les traigo este video de Goku vs Piccolo Jr. del manga original de Dragon Ball de Akira Toriyama y aquí los voy a dejar nada más con el proceso para que lo disfruten con una buena música más adelante voy a estar explicando en otro video paso a paso como pueden colorear sus mangas o como pueden digitalizar sus dibujos para poder editarlos en Photoshop así que si te gusta el dibujo o quieres aprender como puedes hacer esto suscríbete al canal porque estoy subiendo videos todas las semanas así que yo me despido, los dejo con el dibujo y nos vemos en el próximo dibujo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!